No soy de ti ni de nadie ¿Cuánto me piensas cuando tú te mueves? Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes feliz Dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bola toda esa mala propaganda